Capturaron a presunto ladrón de bicicletas en Valledupar. Mediante labores de patrullaje, un hombre fue capturado luego de robar una bicicleta. La detención se realizó sobre la calle 44 del barrio Villafuente de Valledupar. De acuerdo a las autoridades, el presunto delincuente, que fue identificado como Sergio Luis Villa Palacín, abordó a una mujer que conducía una bicicleta por el mencionado sector y la despojó de su vehículo bajo intimidación con arma blanca. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad. Por lo anterior, a Villa Palacín las autoridades le hacen saber sus derechos y posteriormente es conducido a las instalaciones de la URI, donde un juez le hace legalización de captura por el presunto delito de hurto. En el mes del superpapá, Supergiro Cesar trae muchos premios. Registra tus compras de chance Best Play y participa por tres supercombos. Camisetas de fútbol, aire, televisor, asador, barra de sonido, mercado y recarga la app Supergiros Móvil. Aplican términos y condiciones.